F.S. Producciones Recuerdo la noche en mi amor cuando fuiste es mía Tu recuerdo no se olvida Te llevo grabado en mi mente Recuerdo la noche en mi amor cuando fuiste es mía Tu recuerdo no se olvida Te llevo grabado en mi mente Desde ese día hay noches frías En mi habitación me siento solo en agonía Recuerdo el momento cuando te hacía mía Te tocaba lentamente y sin medida Pasaba el tiempo y todo era genial Todavía tengo el aroma de tu piel mujer Y sigo extrañando de más Porque de este cuerpo no he podido olvidar Y así que sigue pasando el tiempo Y yo sufro porque no te tengo Y así que sigue pasando el tiempo Y yo sufro porque no te tengo Recuerdo la noche en mi amor cuando fuiste es mía Tu recuerdo no se olvida Te llevo grabado en mi mente Recuerdo la noche en mi amor cuando fuiste es mía Tu recuerdo no se olvida Te llevo grabado en mi mente Te llevo grabado en mi mente Como olvidar una noche de pasión Frente a frente tú y yo Una enorme habitación El jacuzzi bien fresón Derrochando atracción Tu carita de ángel y mi estilo malandrón Reímos y jugamos Cambiamos de posición Entregándonos completo sin ninguna condición De pieza a la cabeza recorrí paso a paso Disfrutando el aroma de tu piel y de tus labios Usamos el sillón La mesa y en el baño Me pediste dale duro en momentos más despacio Disfrute a millón cuando yo te puse a cuatro Una noche fría y nosotros sudando El espejo me mostraba una vista diferente Y los gestos de tu cara me pusieron más caliente El espejo me mostraba una vista diferente Y los gestos de tu cara me pusieron más caliente Recuerdo la noche en mi amor cuando fuiste es mía Tu recuerdo no se olvida Te llevo grabado en mi mente Recuerdo la noche en mi amor cuando fuiste es mía Tu recuerdo no se olvida Te llevo grabado en mi mente Yo sé que esta noche no se te olvida Y sé que como yo también quisiera repetirla Jajaja, ¿a poco no? El Cleverón, mamá, Peñero Rap Ya tú sabes Ja, 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 ja Ja, 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 ja